El intérprete de Otani se sienta con esta muchacha y le dice a la reportera de ESPN que él tiene una adición al juego, que él aprendió que se enteró que eso era ilegal. Escucha esto, como si esto fuéramos todos niños. Se enteró que eso era ilegal, que él no sabía que las apuestas eran ilegales, pero que además como él tenía esa adición al juego, no se dio cuenta cuando se fue metiendo en el problema y ya tenía una deuda muy grande y que para estar, me imagino que lo amenazaron o algo. Tú sabes que las deudas de juego son cosas serias. Y él dijo que el propio Shohei Otani, oye bien, se sentó frente a su computadora y hizo las transferencias bancarias al tipo para que él saldara su deuda. Entre una entrevista que dio que fue 90 minutos. Ese día, el día del primer juego entre los Dodgers y los padres que se jugó en Corea, se ve a un Shohei Otani feliz de la vida, tranquilo con su traductor, una hora antes de que a este hombre lo votaran los Dodgers, lo despidieron. Y Otani muerto de risa, abrazándolo todo feliz, se acaba el juego y a Ipe y a Mizuhara lo despiden. Cuando a Mizuhara lo despiden. Todo el lado que representa a Shohei Otani hace un comunicado, ya no diciendo de que Ipe y a Mizuhara había recibido dinero de Otani. No, señor, sino diciendo que Ipe y a Mizuhara le robó a Shohei Otani los millones de dólares que supuestamente le amante pagó. Bueno, supuestamente no, porque ahí está el comprobante que los pagó, que le había robado todo ese dinero a Otani y que esto era un mayor theft, o sea, un robo mayor.